¿Cómo romantizamos lo que es tan desagradable? Por ejemplo, tenemos a José Alfredo que te dice Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Eso no dependió de ti Ah, pero ¿cuántos millonarios quisieran vivir mi vida? Lástima que ya se murió Ninguno Ningún millonario quisiera tener la vida de un invigente alcohólico Pero lo que quieres es virtualizar el alcoholismo Soy borracho pero honrado O el Juan Gabriel que te dice Si nosotros nos hubiéramos casado cuando yo te lo puse Ah, pero teniste con un millonario Te quedaste sin él, sin mí, sin dinero, sin éxito Y luego te dirían Este, no tengo dinero ni nada que dar Eso no tengo Ay, qué romántico Qué romántico Qué fronazo Pero no sé si me explico Virtualizamos los vicios Contralia Marca diferente entre seres humanos Y finalmente Une a la sociedad en la bondad La bondad entendida como lo que une ¿Cierto? O sea, lo que desune es lo malo Lo que une es lo bueno Y esta nos tendríamos que ir Hasta los temas Dijéramos Mitológicos para explicar este origen de la bondad Bueno Yo quisiera aprovechar estos cinco minutitos que nos quedan Para De los tres componentes La parte más importante del carácter se llaman virtudes La palabra B-I-R Vir En latín Significa Fuerza Cuando es fuerza física decimos Virilidad Vigor Cuando es fortaleza de carácter decimos virtud Y la virtud es sentirte fuerte de carácter No cuando tú quieras Cuando se te demanda Si yo les digo A ver ¿Y aquí quiénes somos honestos? Ah, todos Ya somos súper honestos Eso está bien que lo digas Pero lo vas a saber El día que te pongan una faja de billetes en frente Y te digan Fírmele este estado financiero Y con el dedo vas a mover la paca así como diciendo Ahí vas a saber si eres o no O sea, las virtudes son cuando se ponen a prueba No cuando tú quieres Cuando el compadre te dice Échate la última compadre Y te está viendo tu esposa con ojos de ya vámonos Ahí vas a saber si realmente Vas a tener el valor de decirle al compadre Ya no me la voy a tomar compadre Ya estoy bien, gracias Ah, bueno, ahí sabemos No cuando nosotros queramos, ¿no? Bueno Entonces, fíjense Cuando Cuando hablamos de que las virtudes Tienen que ver Con En la práctica Que son puntos medios, fíjense Son puntos medios Es decir El ser humano está hecho para los equilibrios No solo en la parte de carácter Sino también en la parte física Si me das una luz muy fuerte Me encandila, no veo Pero sin luz tampoco veo Necesito equilibrio Sonido muy fuerte me aturde Uno muy quedo, no lo escucho Equilibrio Ah, igual es en las virtudes Si tú eres valiente Que es una virtud Punto medio En los extremos hay vicios Vicio por defecto, el cobarde Vicio por exceso El temerario medio idiota Que le entra a todo sin medir consecuencias Si tú eres generoso Punto medio Vicio por defecto El agarrado El, ya sabes No, el tacaño Vicio por exceso El manirroto El despilfarrado Y ante la pregunta Que se hacen muchos Oye ¿Y cuál es la virtud más importante? Entonces Depende de quién le preguntes Y ahí se abren escuelas éticas Si le preguntas a Sócrates Te va a decir Que es la belleza De hecho, si él llegara Ahorita no nos saludaría Diciendo buenas tardes Diría Bellas tardes Calíspera No me importa Si tu día fue productivo Quiero que haya sido bello Platón Honestidad Sócrates Prudencia No sé Epicuro Placer Kant Deber Benjam Utilidad Si ustedes me preguntaran ¿Cuál sería para un líder ético La máxima virtud? Yo les diría Esta Que está Muy olvidada ¿Verdad? Pero que es muy bella Y hasta el nombre tiene bello Magnanimidad Magna Grande Ánima Alma El magnánimo Es aquel Que ni se abate Ante las penas Ni se exalta Ante los éxitos Es aquel Que tiene un nivel Y un comportamiento Estable No es ese bipolar Que algún día anda gritando Y el otro día No Es ese Porque si necesitamos Dar confianza a los demás Pues imagínense Yo soy de Guadalajara Vivo en la Ciudad de México Tiembla Un día sí Y otro también Y a mí eso me causa mucho miedo Imagínense que cuando empieza a temblar Baje las escaleras yo corriendo Y gritando Ábranla hijos de eso Pues si soy el rector de ahí Entonces se trata De que tu carácter sea Una rayita más fuerte Que el miedo Una rayita más fuerte Que la tentación Y entonces La magnanimidad Es esta Nobleza de alma Esta grandeza de alma Segunda Que el amor Es la solución Porque cuando los griegos Trataron de definir Que es amor La conclusión La conclusión a la que llegaron Fue Que amor Es querer ver Al objeto amado En su mejor versión posible Eso es amor Y cuando escuchamos A algunos padres O madres de familia Que dicen Ay pues yo dejo Que mi hijo O mi hija Haga lo que quiera Para que sea feliz Bueno pues está bien Cada quien educa como quiera Pero eso no es amor Eso se llama Condescendencia Y la condescendencia Lleva una dosis De valemadrismo O sea haz lo que quieras Nomás no me molestes No el amor Se arrisca Las mangas Y se mete Y dados que tres Oplamocos Ay porque no me quieres No porque te quiero Porque puede ser Mucho mejor Que este impertinente En el que te estás convirtiendo Amor entonces Es querer ver A los demás En su mejor versión posible Y eso es lo que hace Un líder ético Oye Y con esto cierro Entonces ante los términos De artesano o artista Bueno fíjense Se confunden Con eso le quise poner Así a la charla Un artesano Es aquel que ha aprendido A hacer cosas De manera cultural Entonces Hemos aprendido La palabra cultura Viene de cultivo De donde yo vengo En cierto sentido Todos somos artesanos Si vamos a un pueblo mágico De cualquiera de los estados Vamos a ver Que todos los artesanos Venden las mismas cosas ¿Por qué? Pues porque todos Aprendieron exactamente Lo mismo Entonces fíjense Si un Si un Si un artista Perdón Si un artesano Se muere de niño Pues es una gran pena Para la familia Pero socialmente No pasa nada Va a venir otro Y lo va a sustituir Pero en cambio El artista es único Si se hubiera muerto Cuando un niño Dante Nadie hubiera escrito La Divina Comedia Si se hubiera muerto Cuando un niño Van Gogh Nadie hubiera hecho Sus pinturas Les puse En esta lámina final Esta escultura Del rapto de Perséfone De Bernini ¿Verdad? Con este acercamiento A como se ve Como los dedos Le oprimen Le oprimen La pierna A esta mujer Que se está Se la está robando ¿Verdad? Es piedra eso Es mármol eso Si Bernini No lo hubiera hecho Nadie lo hace Y este es el reto Que nos queda a nosotros No solo quedarnos En ser artesanos Sino ser Artistas Lo que pasa En la sociedad Son los huecos De los artistas Que debieron llegar Y no han llegado Y ese es el reto Que nosotros Tenemos Ya tengo el tiempo Limitado Si no les contaré El chisme de Perséfone Que está muy bueno Pero en alguna Otra ocasión Se lo esconde Bueno Un minuto Bueno Es que Resulta que Perséfone Es una hija Que tuvo Ya saben que el Zeus Era baquetón Como diría el piporro Era travieso Travieso Entonces pues tuvo Ahí hijas E hijos regados Pero tuvo una hija Con Ceres O Deméter Pero Ceres Es más latino Que es la diosa De la fertilidad Del trigo De la palabra Cereal Por cierto De Ceres Entonces Perséfone Es una niña muy guapa Y un día Ceres Se va a hacer su gira Por el mundo Para ver que las cosechas Vayan muy bien ¿Verdad? Y entonces En eso Hades sale Del inframundo Ve a su sobrina Que ya tiene 16 años Se le parece muy guapa Le parece muy guapa Y dice Oye pues Va a hablar con Zeus Y le dice Oye Me quiero casar Con mi sobrina Ya que entre la nobleza Se usaban esos matrimonios Que no se regara la sangre Y entonces Zeus le dice Pues mira Es que no está Ceres ahorita Y el Hades empieza a meterle presión Pues quién manda ¿A poco manda ella? No, no No digo que mande ella Solo digo que Es que es la hija De los dos Pues Para eso me gusta Mira Vamos a hacer un trato Vamos a hacer un trato